Déjame el instructivo, señala bien donde dice como te olvido No creo poder vivir sin ti y estoy jodido, muy jodido Déjame el instructivo, indícame donde dice que hay esperanza Estoy cantando con un nudo en la garganta, que me haces falta, mucha, mucha, mucha falta ¿Qué le dé a hacer? ¿Qué le dé a hacer? Para olvidarte y sacarte de mis sueños, dime cómo le voy a hacer